Que le hayan otorgado la cama para el diputado Esta ambición desmedida Con las mujeres, la pasta y los pocos Me está quitando la vida Poquito a poco, a poquito a poco Me pregunta la princesa Puchito, ¿cuál es la mania? Sin cantar ni afinar Pa' que me escuche toda España Es un veneno que llevo dentro En la sangre metido ¿Qué va a hacer que me mate? Sin que me haya siquiera querido Lo hice por ti Lo hice por ti Y yo lo hice por ti Yo lo hice por ti Lo hice por ti Y yo lo hice por ti Yo lo hice por ti Yo he nacido por ti Yo lo hice 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 por ti